¿Cómo están amigos del Ángel Metropolitano? Yo soy César Aldama, vámonos con el resumen semanal. Después de la polémica que se armó y tras aguantar fuertes críticas por la reelección como presidente de la Cámara de Diputados, el político de 86 años, Porfirio Muñoz Ledo, anunció que siempre no, que renuncia al cargo. Seguramente, en serio, le ha de ver pesado que lo compararan con Porfirio Díaz y por supuesto quiso rectificar para terminar su carrera política sin eso que sería una mancha imborrable. Desgraciadamente, tuvo que ahogarse un joven para que las autoridades de Xochimilco reaccionaran. El primero de septiembre, un muchacho poblano de 20 años murió al caerse de una de las trajineras en medio de otros jóvenes alcoholizados. Después de este hecho, el alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, anunció una serie de medidas que incluyen no prohibir sino sólo regular el alcohol, también que no existan bocinas o plantas de luz a bordo de las trajineras y que no se pueda brincar de una a otra. Ojalá eso funcione. En las Bahamas, el saldo por el paso del huracán Dorian fue terrible. Más de 60 mil damnificados y siete muertos, aunque se cree que podrían ser más. Lo han calificado como la peor catástrofe en la historia de este archipiélago. Acá en nuestro país, la Sedena ya movilizó 4.053 de sus efectivos para la fase de prevención del plan DN-13 por las intensas lluvias que se están presentando por la tormenta tropical Fernand en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Hay que estar muy atentos. Mire, yo creo que es porque aún no se entiende del todo bien cómo funcionan, pero hay quien dice que las impresoras 3D serán al siglo XXI lo que las locomotoras fueron al siglo XIX, es decir, que son un punto nuevo de partida, una nueva revolución industrial. Hoy ya se pueden imprimir prótesis, refacciones y hasta armas más o menos sencillas, pero se prevé que pronto se puedan imprimir órganos con tejido humano y, si es necesario, hasta un coche completo. Las más baratas y sencillas van de los $20,000 pesos, pero pueden llegar hasta $250,000 dólares. Pero ya están aquí. Ahí está la selección informativa de esta semana, pero a seguir para los próximos días. Tormentas en el Golfo de México y seguimos esperando noticias de los juicios de Rosario Robles y el caso Lozoya. Si quiere más información, angelmetropolitano.com.mx. Chau, chau.